El sistema educativo, en el momento que yo llego aquí a Rosarito, pues está trabajando dentro de sus programas y está cumpliendo con todo lo que en él se le ha solicitado al desarrollo de los nuevos programas que vienen y que en él estamos, los programas de estudio del 2011. El nivel educativo, debemos estar más de cerca con los maestros, con los directores de escuelas, apoyarlos más a ellos y desde luego en ciertas formas quitarle un poquito de las cargas para que ellos puedan tener más objetividad dentro de sus grupos. Y en eso se está trabajando precisamente. Esa es la preocupación de la Secretaría de Educación y de nuestro Secretario de Educación, que es el licenciado Javier Santillana. En eso estoy trabajando precisamente y no me gusta hablarlo en lo particular, sino con todo mi equipo de mi staff de trabajo. Ya estuvimos con el subprocurador de justicia aquí y en el cual recibimos nosotros todo su apoyo. Tendremos algunos agentes en los que van a estar precisamente al pendiente de todas estas demandas que nos están solicitando las escuelas, porque sí hay ese escandaloso el vandalismo que encontramos. También nos fuimos con C4, que es donde está el centro de cómputo, donde tienen toda la imagen de toda la ciudad y no nomás de aquí hasta ahí hasta Tijuana. Donde estamos solicitándole, bueno, si ustedes están cuidando puentes, ¿por qué no nos cuiden a las escuelas? Tuvimos también otra plática con el mayor Magdaleno y nos juntamos con C4 y se proyectó un trabajo en el cual esperemos que nos dé muchos buenos resultados.